Vamos a aprender a hacer una estrella con cuatro módulos de formato A4 o medio A4, puede ser la mitad, o puede ser un cuarto, o puede ser un octavo. En este caso lo que hemos hecho ha sido partir hasta tener cuatro octavos. Pero imagínate el tamaño que tendrá la estrella si lo hiciéramos con piezas de folio. Bueno, comenzamos con el módulo. El módulo es muy sencillo. Se dobla así. Este pico se junta con esta esquina. Va bien la cosa. Ahora, tomando como referencia esta línea, doblamos hacia atrás y, por último, tomando ahora como referencia esto, doblamos hacia adelante. Lo vamos a repetir. No os preocupéis porque es muy fácil. Doblo por aquí. Llevo la esquina a la esquina. Le puedo dar la vuelta. Busco esta línea. Ajá. Y ahora, tomando como referencia esta otra, pues doblo. Así. Pues todavía no lo tengo claro. Pues lo voy a hacer con dos a la vez. Bueno, de momento puedo hacer solo esto, porque tengo que separarlo para volver a hacer los módulos. Muy bien. Repito, lo voy a hacer rápido. Ahí tengo la pieza número 3. Y vamos con la pieza número 4. Pues sí que rápido. Pues claro. Con 4 medios folios, cuartos de folios, octavos de folios, dieciséisavos de folios... Bueno, llegó el momento. Vamos a coger las piezas por el lado del triángulo grande. Así. ¿Lo veis? Y ahora, este triángulo grande, bueno, colocando una al lado de la otra, el triángulo grande entra completamente en la otra pieza. No tiene que quedar así saliendo ni muy escondido. Tiene que quedar justo, 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 esquina con esquina. Y ahora, doblamos y cerramos. Vamos con el siguiente. Lo pongo en posición de meter el triángulo grande en todo este canal. Y ahora, doblo y cierro. Y me voy con el tercero. ¿Cómo iba? ¿Cómo iba? Pues todo el triángulo grande en este canal. Y ya aprovecho para hacer lo mismo, lo mismo exactamente, antes de cerrar. Muy bien, muy bien, muy bien. Y empiezo, pues, por ejemplo, con este. Doblo. Doblo y cierro. Y aquí, lo mismo. Doblo y cierro. Por aquí es, para mi gusto, menos vistosa. Pero por aquí lo es mucho más. Y mucho más vistosa sería si, en lugar de utilizar un solo color, pues, por ejemplo, me dedicara a usar dos. Dos, pero además, dos a la vez. Vamos a ver. Rojo con verde. Rojo con verde. Claro, puedo doblar las piezas así. ¡Hala, qué hallazgo! Y vuelvo a hacer lo mismo. Es verdad que estoy doblando dos papeles a la vez, pero es muy sencillo de doblar. Bueno, ya lo estáis viendo. Claro, claro, y queda bicolor. Porque al usar dos papeles, pues es lo que toca. Voy a doblar, ahora, por ejemplo, estas dos. Blanco con amarillo. Y hago lo mismo. Doblo dos módulos blancos-amarillos y doblo otros dos módulos rojos y verdes. Así, con el mismo contraste de colores. Y ya está. Vamos a ver cómo queda. Pues ya lo tenemos. Venga, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes. Uno, entra en el otro, cierro. ¿Cómo se nota que hay el doble de papeles? Pues sí, se nota. Pero ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Seguimos, 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 seguimos. Doblamos por detrás. Esto utilizando cuatro colores diferentes. Podríamos utilizar, en realidad, ocho papeles de solamente dos colores. A ver este paso. Para que luego nos resulte complicado. Lo metemos todo de golpe. Como son muchos, se van a resistir un poco. No pasa nada. Es papel. Nosotros somos mucho más fuertes. ¿Veis cómo va a quedar? Va a quedar fabulosísimamente bien. Y este tiene que quedar perfecto. Muy bien. Luego lo metemos dentro de un libro. O nos sentamos encima. Bueno, bueno. ¿Cómo queda? ¿Cómo queda? Y este es el que os digo. Solamente utilizando dos colores. ¡Hala! Ya podéis empezar a hacer variaciones.